Giovanni Domenico Tiepolo La expulsión de los mercaderes del templo Hijo de Gian Battista Tiepolo y de Cecilia Guardi, hermana de Francesco Guardi, trabajó mucho con su padre, cuyo estilo siguió hasta la muerte de éste en 1770. Vuelve entonces a Italia, donde desarrollará un estilo propio de carácter costumbrista más acorde con los nuevos tiempos y la nueva estética finisecular. Las dos obras que posee la colección pertenecen al periodo en que su arte sigue muy de cerca la factura paterna. En La expulsión de los mercaderes del templo apreciamos el mismo cromatismo que en Gian Battista Tiepolo, de colores claros y brillantes, con un formato muy alargado y un punto de vista muy bajo, podría haber sido concebido como sobrepuerta. El formato condiciona la composición, que se desarrolla horizontalmente. El lienzo está dominado por una tonalidad amarillenta, sobre la que destacan los paños rojos y azul de Cristo. El tratamiento de los detalles varía según la distancia. Están bastante definidos en la parte más cercana y abocetadas en los elementos más alejados. ¡Gracias! 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 Gracias.